Al igual como en el otro vídeo hemos hecho el tema de los RCA que son 100% cobre, ahora vamos a hablar de los que son de mezcla, o sea los que son CCA, un poquito más económicos, no dejan de ser malos, pero evidentemente no tienen que ver nada ni el trenzado, ni la calidad del material, ni nada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, contamos también, como he dicho antes, el tema de Sheff Audio, ¿por qué? Porque es un material de conexión económico y bastante bueno en calidad. Sheff Audio tienen 5 metros, tienen metro y medio y tienen las Y, tanto dos machos como una hembra, como una hembra, dos machos, ¿vale? 9 euros, cositas así baratitas, ¿vale? Esto viene siempre por pareja. El tema de las Y, en este caso, por ejemplo, también tenemos algunos, algún resto que nos queda de Hollywood, ¿por qué? Porque Hollywood, por ejemplo, tienen 3 metros, Sheff Audio no tiene 3 metros, ¿vale? O 0.5 para el tema de conexiones, para un doble fondo, o un amplificador muy pequeño, tenemos un crossover o lo que sea, lo tenemos al lado, 0.5. También, evidentemente, estos son un poquito más caros que el tema de material que este. Ahora hay mucha gente que merece la pena tener enrollados los RSA cuando realmente a lo mejor por poco más, pues tiene este de 0.5 y no tienes que darle tantas huertas. O simplemente, si no te llega, hay gente que yo he visto que tienen hembra, hembra y empalman otro cable, no merece la pena, porque también lo hay en 3. Todo esto lo podéis encontrar en la página web www.magistrarsound.es ¡Gracias! ¡Gracias!